Zárate cambia Liniers por la Boca Mauro Zárate tenía todo planeado para prolongar su vínculo con Vélez. Sin embargo, en las últimas horas tomó la decisión de jugar en Boca, en un traspaso que sacude el mercado de pases del fútbol argentino. El delantero surgido en el club de Liniers, que ya no es representado por su hermano Rolando y ahora es Christian Bragarnik, quien le administra la carrera, se despidió esta mañana de sus ex compañeros y retiró sus pertenencias de la Villa Olímpica. Poco después del mediodía, se despidió de los hinchas del 14 mediante una carta publicada en su cuenta de Instagram. Una publicación compartida de Mauro Zárate RR arroba Mauro Zárate 9 el 2 de julio, 2018 a las 10 y 33 PDT en la última temporada con la casaca perezana, Zárate disputó 13 partidos y convirtió 8 goles. En su carrera pasó por Birmingham, Queen's Park Rangers, West Ham y Watford, de Inglaterra, Latio, Inter y Fiorentina, de Italia, y Al Nasser de Emiratos Árabes. Si bien aún resta sellar el acuerdo final con el Watford, dueño de los derechos federativos del delantero y aún no firmó un contrato que sería por tres temporadas, Zárate, de 31 años, es un refuerzo top para Boca, que se ilusiona con ganar la Copa Libertadores. Será la segunda incorporación del plantel que conduce Guillermo Barros Esqueloto, luego de que la semana que pasó se anunciara la llegada del colombiano Sebastián Villa.